El aprendimiento se llama Tatuta Cuyere, el quiche de luna, con licor artesanal y chocolate artesanal, hago mermeladas también. Este es un licor de manzanilla, está preparado con aguardiente, almíbar y manzanilla. Acá tengo licor de cereza, está preparado con cereza, coñac, almíbar y otro ingrediente más que el secreto de familia. Acá tengo quiche, están preparados con yogur. Acá tengo galletas de quiche con miel, bombones rellenos con fruta con licor, de morta, mora, cereza. Es mi pradera, a Chile quiero, chileno yo soy. A Chile quiero, chileno yo soy. Viva Chile, viva Chile. Asi es mi Chile, señore.